¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí CapiSparro de nuevo y bueno, seguimos con un nuevo capítulo, parte, episodio, como lo queráis llamar, de nuestro evento. Ya por fin estamos en el último nivel, nos quedan 2, 3, 4, 5 partidos para poder conseguir el evento completo. Y bueno, a ver lo que nos busca hoy. Aquí, recompensa 4 verdes y 4 azules, que nos vendrá bastante bien y a ver qué rival nos sale. Un rival con 118, bueno, somos un pelín superiores, pero no nos podemos fiar de nadie. Pero de nadie, de nadie. Vamos a ver cómo juega, este tío juega bastante por las bandas, solamente utiliza un tío en el centro del campo, lo cual es bueno para nosotros y tiene un jugador con 9 estrellas, el número 10, que se llama Abele. Muy bien, pues vamos al ataque, ojo a la falta, Ayala, Ayala a la barrera. Pues nada, nos vamos a quedar siempre con las ganas de que Ayala nos marque falta. La falta estamos, esta temporada estamos negados. Para marcar una falta necesitamos tirar 5 o 6 tiros y la verdad es que no tenemos suerte con la falta. Pero bueno, en los córners no me puedo quejar porque la verdad es que este AK las pone como Dios y la mayoría de los córners, vamos, de cada 3 córners marcamos uno, así que no tenemos quejas con los córners. No vamos a marcar todos los goles a balón parado. Y ya está, a ver si pasamos estas dos rondas rápido, hacemos otras dos rondas rápido también y podemos grabar el último episodio solamente con el partido contra el Liverpool. Como poco nos quedan tres capítulos, este y otros dos más, si tenemos muchísima suerte y no perdemos ninguna de las vidas más. Esperemos que sea solo tres capítulos más y tenerlo. Venga, Ayala, cállame la boca y marca un gol. Nada, Ayala no marca de falta ni para atrás. Bueno, minuto 19, por ahora unas notas medio en condiciones, Ayala el más bajo con un 6,4. Con eso tal vez fallado las dos faltas, pero bueno. La posesión prácticamente está igual, en vez de jugar al ataque vamos a ver en qué acaba esa. Bueno, vamos a jugar con posesión. Vale, ya que en el centro del campo tenemos más peso nosotros, vamos a intentar jugar más a la posición y con los pases cortos hacer un poquito de pupa a ver si... A ver si tenemos suerte de entrar por ahí. Ayala ha bajado su 6,2. Las tres últimas acciones de peligro han sido de ellos y gol. Pues nada, ¿por quién dijo que esto iba a ser fácil, la verdad? Un magnífico tiro y nos cogen y nos marcan un gol. Así que nada, a ver cómo se va viendo la cosa. Ahora tenemos que remontar, ahora vamos... Vamos a remolque. Tío, si es que no queda nada, tío. Tenemos que empezar ya a tener ocasiones. No hemos tirado nada más que las dos faltas, han sido las dos únicas ocasiones que hemos tenido. Vale, parece que ganamos un poquito más de posesión y Ayala de nuevo un fuera de juego. Bueno, parece que este partido no va a ser un buen partido para Ayala. La verdad es que si veo que no está funcionando para la primera parte, meto al nuevo, al jugador que nos dieron ayer al ganarle al PSG. Ya ves cómo se defiende el tío arriba, que tal más o menos tiene el mismo nivel, son siete estrellas los dos, así que... Necesitamos a ver si podemos marcar un gol antes del descanso, para así poder tener un poco... Un poco de margen de maniobra. Los tres de arriba están... Ojo a la contra y ya te la ha ganado, tiaka. No podemos irnos con un 2-0, tío. Vale, bien, Fagán. Te ha ganado... Te ha ganado la carrera. Mira que tiaka... No suele perdonar esa, pero... Vamos al ataque y a la posesión la dejamos. Y creo que voy a quitar a Ayala. Y vamos a meter a Sinesco, el nuevo. Que aunque no tenga la moral a tope... A ver si me deja... A Ayala. Pero bueno, yo creo que... Aunque no tenga la moral a tope, puedo hacer un buen partido. Y así le damos también un toque de atención a Ayala. A ver si se pone las pilas para los próximos partidos. Sinesco entra, se va Ayala. Y a ver qué tal. Como mínimo tenemos que empatar esto. No nos queda otra. Es que mira, en el centro del campo es que se supone que tenemos nosotros todo el balón. Y mira, es que no... No tenemos posesión ninguna. Con las bandas es imposible que le podamos jugar. Ya que tiene el ML y el MC. Y luego juega con una MC y una ML también. Así que... Las bandas son para él totalmente. Pero es que estamos jugando por el centro del campo y tampoco la estamos cogiendo. Así que... Vamos a jugar a la desesperada. Vamos a empezar a mandar pases largos. A ver si así... Llegan algo más. Esa es tuya, Moreno. ¡Ay, tira tú, Moreno! Minuto 57. No quiero seguir perdiendo toques, niño. Apretad un poquito. Sabonji. ¡Oh, que pase para Moreno! ¡No la falles, Moreno! ¡No la falles, Moreno! ¡No la falles! Minuto 61. Y seguimos lo mismo. Tenemos más posesión. Tenemos... Ay, ahora nos gana él un poquito más la posesión. Pero nada, seguimos sin tener ocasiones de gol. Perdemos la pelota y menos más que estaban fuera de juego porque se quedaba solo. Vamos al ataque ya con todo. Minuto 66. Esto nos pinta bastante mal. Venga, necesitamos un gol. No, no lo falles tú también. No marca nadie hoy, tío. Y ahora nos montarán una contra y nos marcarán. Venga, vamos. Sinescu, entrenate con el equipo. Vamos. Vaya pases, Dios mío. Vaya pases que estamos dando. Sí, subimos mucho las valoraciones, pero es que no estamos llegando. Minuto 73 y seguimos perdiendo el 1-0. Y mirad qué jugada nos van a montar por la banda. Oh, qué bien, bien recuperado. Carrasquer, bien recuperado. Venga, vamos. Acábala, acábala. Moreno, acábala. 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 Ya te la gana. Al final tengo pesadillas con el evento, ya veréis. Porque voy a contrarreloj grabándolo. Porque no tengo nada. Me queda hoy y mañana para poder grabar el evento. Y veo que no me va a dar tiempo. Y tengo que grabar un montón todavía de vídeos para el fin de semana. Y que no estoy... Vamos, Moreno. No, tío, tira. Minuto 80. Esto no me gusta nada. ¿Has hecho algún cambio? Ahora lo hace. Vale. Venga, tío. Vamos. Moreno. Vamos. ¡Hala! ¡Bing! Vamos. Venga, otro más. Otro más. Venga, va. Moreno. ¡Hole! Tío, Moreno. Era un máquina, de verdad. Era un puto, tío. Una definición brillante. Bien. En el minuto 87. Aguantamos 89 y 90. Es la última. Es la última. No perdamos ahí. Y ya está. ¡Bien! ¡Oh! Lo que nos ha costado. Bueno. Seguimos. Nos llevamos los cuatro maletines. Y lo importante es que pasamos de ronda. Reclamamos. Y jugamos corriendo el otro partido que nos dan otros 10 verdes. Vale. Pues también nos vendría bien estos 10 verdes. Pero sobre todo pasar de ronda y hacerlo... Y hacerlo a ver si lo podemos hacer vulgadamente. Decir pasamos fácil. Porque no vean lo que estamos sufriendo. Un 86. El Barça B. Nos toca un 80. Miedo me da. Os digo que me da muchísimo miedo. Os digo que me da muchísimo miedo. Un 86. Es que no me lo... Posesión. No paso de ir al ataque porque... Porque no. Pero que vamos. Posesión. Y vamos. Los goles tienen que caer. Sí o sí. Le saco casi un 40%. Y no voy a jugar tan ofensivo. Voy a jugar normal. Porque los goles tienen que caer. Y no quiero dejar... No quiero dejar claro atrás. Muchísimas gracias a Paco por apoyarme. Ese 2% nos puede venir también muy bien. Espero no tener problemas con el 86. ¿Por qué? Porque ya si perdiese hoy con el 86 ya sería ya deprimente. Ahora miramos a ver cómo está jugando este tío. Vale. Nosotros vamos a seguir igual. Pasos cortos. Y el tío juega teniendo un DMC, dos AMC y con AMC y AMR. Perdón. AML y AMR. Ahora hace un cambio. Ahora empezará a meternos a los buenos. ¿Ves? Batistuta. Vale. Nos ha metido a dos... A dos fieras. A tres fieras. Vale. Este ha intentado hacer la de bajarse la de esas para que no le toque gente buena. Así que más o menos tiene el mismo nivel que yo. No nos podemos... No nos podemos fiar de esta gente. Porque mirad. Los tres que ha sacado. Aquí tenéis a Batista. En el centro del campo. Alguien más tiene. Los demás son más o menos... A ver. Calzón. No me gusta esa contra. Buah. La están tocando mucho. Eso acaba en gol. Eso acaba en gol. Nah, nah. Eso gol. Pues nada. 1-0. Egole gol. Joder, macho, tío. Pero ¿por qué sufrimos tanto? Vamos al ataque. Vamos para Ayala, tío. Joder. Es con Ayala como está, tío. Vaya con Ayala. Ayoli y Turón han entrado. Mira, ahí está, Turón. Por talazo, hacéis. Que no te la hagas. Vale. El 10, Turón. Aquí lo tenéis. Y Ayoli también. Sé que son los dos mejores. Más con Batista. Vamos, Ayala. Joder, es que no le llega a él. No, Ayala no está, tío. Es que no está en el partido para nada. Vaya con Ayala como lo tenemos. Nada. Que no le llegan balones a Ayala. Ayala no pilla ni mosca, hoy. Subimos muy ofensivo. A ver si así podemos hacer algo más. Pero ¿por qué no tiras a Ayala tú? Gracias, Moreno. Menos más que tengo a Moreno. ¿Por qué no vea? Tío. Robert, es tuyo. Vale. Es la última. Otra contra, tío. Otra contra. Otra puta contra. Y otro puto gol. Joder, macho, tío. De verdad. Es Lucena ese y me los va a marcar todas. No, tío. No puede ser. Nada, tío. Ayala. Hoy no está. Hoy no está. Hoy no está para nada, tío. Voy a probar una cosa súper desesperada. Espera, a ver. No lo he probado nunca, pero mira. Qué mejor cosa que probarlo. Voy a jugar con tres arriba. A ver qué tal. Voy a jugar de esta manera. No lo he probado nunca, pero voy a probarlo. A ver. Ayala, tío. Tira una falta en condiciones. Nada, tío. Que no hay manera con Ayala. Vamos a sacar pases largos. A ver si llegan los balones a los tres de arriba. Vamos, Moreno. Y el cambio todavía no me lo ha hecho, ¿no? Ya estamos con las bugueras de Nordeo. Lo he hecho en cuanto acaba la primera parte. Tío, no me lo puedo creer. Luceno otra vez. El tío este me va a marcar todos los goles, tío. Vaya. Vaya. Vaya tira, de verdad. Pero ¿por qué no me hace el cambio, tío? ¿Por qué no me hace el cambio? Voy a ponerlo aquí hasta que me lo haga el cambio. A él le dé la gana de hacerlo. Es que no te puedes fiar de nadie. Si es que no me puedes ganar un ochentitanto. Que no es un ochentitanto. Que seguramente tiene más nivel. Pero que no puedes fiarte de nadie, tío. Prefiero que me toquen equipos difíciles porque son los que le estoy ganando. Ahora, gracias por hacerme el cambio. Veinte minutos después. Me cae. Esto es imposible. Imposible, vamos. Y Ayala es que no va a marcar de falta ni para atrás. Si es que no puede ser, tío. Qué asco de Ayala, tío. ¿Cómo has listado hoy? Vaya con Ayala, tío. ¿Cómo está? Vaya con Ayala. De verdad, vaya tela, tío. Minuto 78. Necesito dos goles. Para empatar. Y así nos vamos a empatar en la vida, vamos. Así nos vamos a empatar en la vida. En fin. Pues otro puñado de token que nos va a costar el evento. Joder. Minuto 83. Y esto pinta bastante mal. Me va a costar el evento más caro que todo. Pero bueno. Vamos a ver si lo acabamos y tenemos que acabarlo. Sí o sí. Nos cueste lo que nos cueste, tenemos que acabarlo para recuperar los 100k. Nada. Ya es que ni de acornes, tío. Ya es que ni de acornes. Ya es que no solo que no marcamos falta, sino de acornes que no marcamos. Nada. Ni moreno. Es que, más, un moreno no lo puedo hacerlo todo, tío. En fin. 25 tokens. ¡Hala, mi madre! Eso duele, tío. Eso va a doler. Pues bueno. Pues lo dejamos para el siguiente vídeo. Nos va a doler bastante esos 25 tokens, pero no me queda otra. Tengo que intentar recuperar y acabar el evento y intentar recuperarlo. Así que ya está. Ya sabéis. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, no se olvide. Suscribiros al canal. ¡Hasta luego, niños! ¡Suscríbete al canal!